Toma esa Soy Homer el malo Soy Homer el malo ¿Por qué, Abby? ¡En marcha! ¡Uf! ¡La vibración te hace cuasquillas en los pies! ¡Chúpate esa! ¡Eh! ¡Más cuidado! Soy una cruel y despiada en la máquina de correr ¡Mira al maestro! ¡Mira al maestro! ¡Mira al maestro! Toma esa Mola como conduces, tronco Mola como conduce